Hola, hola mi gente, gracias, gracias por estar aquí en mi canal. Yo soy Eduardo Martel Vikingo, estoy trabajando, buscando datos, analizando y recuerden que si les gusta el video, siempre les pido por favor denle un likecito, dedito para arriba, después se suscriben, activen la campanita y seguimos adelante. Bueno, esto Oscar Valdés, el olímpico contra Shakur Stevenson en abril. Qué clase de pelea, señoras y señores. Vaya noticia, ¿no? Unificar títulos entre el veterano Oscar Valdés, que viene de ganarle a Berchel, bien noqueándolo, y que viene de ganar una pelea controversial. La del brasileño, concepzado después del tema que pasó Oscar Valdés. Ya hay que dejar a un lado ese tema para que ni me pregunten, ya yo creo que ya dije lo que iba a expresar y no voy a hablar más del tema, a no ser que salga algo, yo no puedo saber, pero creo que es un gran campeón y he de reconocerlo y decirlo, nunca he tenido duda de eso, pero lo que pasó, pasó. Ahora, este es un campeón de 31 años contra un prodigio del boxeo como Shakur Stevenson. Los dos están invictos. Los dos son probablemente los mejores en las 130 libras. tendríamos que analizarlos a todas, a todos, y en el caso de Shakur es más joven, 24 años, marca 17 y 0, con 9 nocauts. Oscar sí tiene muchas, muchas más peleas. Oscar es un hombre que ya les digo, tiene 31 años, tiene 30 peleas, en más de 20 nocauts, 23 nocauts. Entonces, creo que en el tema de experiencia, Oscar saca ventaja. Shakur me parece que tiene más boxeo. Shakur es un poco más ducho en el tema del boxeo, es más alto, 5'7", 5'5", y medio, y creo que ahí puede sacar ventaja Shakur. Pero está tan bien entrenado. Oscar Valdés tiene tanta experiencia que probablemente donde pierda en algunas facetas con Shakur, las gane sobresaliendo en las facetas de él. Qué fuerte la pegada, el volumen de golpes. Ha aprendido a boxear muchísimo con Reynoso, se mueve muy bien para los laterales, sabe boxear viniendo, yendo hacia atrás a hacer daño, como le hizo a Berchel, pero en el caso de Shakur, Shakur no va a ir adelante a uno como Berchel, que es un fajador y que buscaba la pelea, que además estaba saliendo del COVID. En este caso estamos hablando de dos estilos diferentes. Siempre, cuando pelea un mexicano con un afroamericano, hay choques de estilos y hay rivalidades. Chávez la tuvo con Medric Tejlo, Chávez la tuvo con Franky, el cirujano Randall, Chávez la tuvo con Perner, Weidecker. Ha existido eso, ha existido y sabemos que existen problemas que algunos hacen lucir bien o mal. Recordemos a Castillo con Mayweather, en la primera Castillo debió ganar aquella pelea. Recordemos que Mayweather no quiso pelear nunca con Margarito, en el mejor momento de Margarito, y le ofrecieron 8 millones que ni de cerca él había ganado eso en sus peleas. Ya después ganó muchísimo más dinero, pero rivalidades México, boxística entre México y boxeadores afroamericanos siempre ha existido. De eso no hay ninguna duda porque presenta un choque de estilos. El estilo del fajador contra el estilo esquivo. Lara, que también representa eso como boxeador caribeño, le hizo pasar mucho trabajo a Canelo. Canelo no vio a Mayweather en ningún momento. Canelo se enfrentó a Austin Trave, a Jacobs, y fueron peleas en las que se hablaba de los estilos definitivamente. En esta que se está hablando, que no está firmada, pero parece que están de acuerdo, y yo le creo mucho a Mike Coppinger de ESPN, se puede caer el acuerdo verbal. De eso no hay ninguna duda. Si de hecho se puede caer una pelea que está acordada, se puede caer una semana antes, un mes antes, dos meses antes, por el tema del COVID. Lo hemos visto para empezar esto. Pero qué noticia tan buena, finales de abril, si no me equivoco, para el 30 de abril. Qué noticia tan buena para el boxeo. Que en marzo tendremos chocolatito contra el Gallo Estrada, la número 3. Que en abril viene esta pelea, que en mayo pelea Canelo, que regresa Leo Santa Cruz, que estamos esperando ya la confirmación de abril del combate entre Ugas y Spence. Unificatorios también en las 147 libras. Eso es algo que me encanta a mí porque significa, señoras y señores, que el boxeo nos da buenas noticias, que el boxeo nos está dando grandes peleas. Uno es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano, el olímpico, Oscar Valdés. El otro es el campeón, señoras y señores, de la Organización Mundial de Boxeo. Y ya venía subiendo de las 126 libras. Y creo que es fundamental que entendamos que aquí hay un choque de estilos bárbaros. Estaba analizando las posibilidades de cada uno, analizando también quién podría tener ventaja. Repito, las ventajas que puede tener Chacur por un lado las empareja a Oscar Valdés por otro. Las ventajas que puede tener Oscar Valdés por un lado las empareja a Chacur. Si Chacur está al 100%, si está con deseo de intercambiar y correr riesgo. Para mí Chacur sale ligeramente favorito. Creo que tiene más boxeo que Oscar Valdés. Pero Oscar es un gran boxeador, es un gran campeón. Tiene una grandísima esquina y no se puede subestimar mucho eso. También ha estado en mayores peleas grandes. También tiene, repito, más experiencia. 30 peleas contra 17. Pero, repito, me sale Chacur ligeramente favorito. Pero hay que esperar de aquí a abril. Vamos a ver cuáles son las condiciones. No debe haber nada extraño, ni mucho menos. Es campeón contra campeón. Unificar, Consejo Mundial, Oscar Valdés. Organización Mundial de Boxeo. Chacur, Stevenson, 130 libras. Súper pluma que gana el mejor. ¿Cómo podemos sentirnos molestos? ¿Cómo podemos decir que el boxeo no necesariamente nos está dando los mejores? Si las 135 libras, que es donde está Cambosos a día de hoy, estamos en enero. ¿Dónde está Heaney? ¿Dónde está Lomachenko? ¿Querbonta? No nos da las mejores peleas. La 130 aquí no nos va a dar. La 147 no nos va a dar. El peso pesado no nos ha estado dando. Cuando se enfrentaron Wilder y Fury. Cuando se enfrentó Joshua con Ussic. Entonces, por un lado, no nos la están. 115 libras. Súper gallo no nos está dando. Gallo Junior, no. Junior gallo nos los está dando, señoras y señores. Súper mosca nos los está dando con la de Chocolatito y el gallo Estrada. Y la de Cuadras con Rubí Zay. El que gana va entre ellos por el título del Consejo Mundial de Boxeo. No podemos quejarnos. Creo que debemos sentirnos bien. Creo que debemos sentirnos alabados. Porque sin duda alguna, el boxeo está llegando y está llegando con fuerza. Ha sido y está siendo un mes de enero bastante tranquilo. Sin grandes peleas. Venimos de la Joe Smith. Ya se los puse en un video que se apuntó también para pelear con el Canelo. Todos se apuntan. Todos quieren pelear con el Canelo. Bueno, él se apuntó. Vamos a ver si le toca la lotería. Pero eso es básicamente lo que hemos tenido. UFC nos ha dado más peleas. Por ejemplo, ahora viene el UFC 270 con dos peleas de campeonato. Incluyendo al mexicano Brandon Moreno. Que va a su tercer combate con Figueiredo. Y peso completo, Cyril Gane contra Francis Engano. Así están las cosas, señoras y señores. Esperemos que ya se firme. Esperemos que nos den fecha. Esperemos todo eso que sea oficial para estar listos para una gran pelea unificatoria. El mexicano Oscar Valdés y el estadounidense Shakur Stevenson. Si les gustó el video, señoras y señores, suscríbanse. Denle un like. Un likecito primero. Después se suscriben. Activen la campana. Gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel. El Viking.